Canadá apoyará la modernización de los submarinos Scorpene de la Armada chilena. La Corporación Comercial Canadiense ha firmado un contrato para apoyar la modernización de los submarinos clase Scorpene de la Armada de Chile. En virtud del acuerdo, la Agencia Gubernamental de Adquisiciones colaborará en el suministro de sistemas tácticos de navegación en inmersión, TDNS, fabricados por Osimerita Insistence. Una vez entregados, los sistemas tácticos de navegación en inmersión se equiparán con dos de los Scorpene chilenos. Asociación entre Canadá y Chile. El contrato es la continuación de una asociación inicial para mejorar las capacidades de navegación de dos submarinos chilenos de la clase Thompson en 2020. Según la Corporación Comercial Canadiense, el último acuerdo permite a la OSI penetrar aún más en el mercado marítimo de Chile. CCC se enorgullece de apoyar a OSI Maritime Systems, proveedor líder de soluciones integradas de navegación y tácticas diseñadas para operaciones navales y de seguridad marítima, para suministrar esta solución 100% canadiense a la Armada chilena, declaró el director senior de negocios globales de Corporación Comercial Canadiense, Wilson Pierce. Nos complace que la Armada chilena aproveche una vez más las capacidades de la Corporación Comercial Canadiense y OSI para modernizar su flota de submarinos y ampliar sus capacidades operativas, añadió Ken Kirkpatrick, CEO y presidente de OSI Meritime Systems. OSI en otros programas navales. OSI ha proporcionado a armadas de 24 países soluciones que van desde sistemas de puentes hasta plataformas de mando y control. Entre los vehículos a los que presta servicio la empresa de la Columbia Británica, figuran otros submarinos y pequeñas embarcaciones extranjeras. En febrero, OSI firmó un contrato para suministrar soluciones de suar a toda la flota de la Marina Real Australiana. El año pasado, la empresa se asoció con el proveedor europeo de tecnología Arche Systeme para suministrar mejoras de navegación a la Marina Alemana. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.